En la isla canaria de Fuerteventura, la palma forma parte del paisaje recortando con su silueta los fuertes vientos que azotan la isla. Aunque la palmera canaria está protegida en la actualidad, con la autorización correspondiente, Pedro Ravelo va a obtener de ella el material que necesita para fabricar algunas piezas de cestería tradicional. Con esta poda nuestro amigo el artesano deberá respetar la cantidad mínima de ramas que tienen que quedar en la palmera para garantizar su buen desarrollo. Se pueden cortar si tiene muchas, se pueden cortar muchas si tiene, pero hay que dejarle una cantidad, me parece que son 15 ramas, que es lo que, ramas de estas, ya fuera, sin ser el coholl. Las ramas de la palmera se pueden coger durante todo el año, pero para su uso en la cestería se aprovechan mejor las que se cortan en el verano, que es cuando la palma está abriendo. Voy a empezar por quitarse las púas estas. Para poder extraer la palma blanca o nuevos brotes del interior, Pedro limpia las púas punzantes que los protegen. Hay una limitación en la extracción de los renuevos de la palma que este artesano respetará, pues no le interesa esquirmar las palmeras, sino podarlas y prepararlas para un buen desarrollo que le permita obtener la materia prima durante muchos años. Cuando ya tiene suficiente material, nuestro amigo el artesano lo tiende en el suelo. Allí se secará al sol durante los 8 o 10 días que necesitan las hojas para poderlas desmanojar. Para que se sequen y blanqueen bien, el oreado de los palmitos también tiene su secreto. El motivo este es porque así la palma ahora se blanquea más con el sol y entonces haciéndola así. Si la dejamos juntas así como está, queda toda cerrada. Y entonces pues hay una parte que no le da al sol y no se blanquea igual. Para que toda se blanquee igual y que el sol la vea toda igual, pues se le hace. Y entonces esto queda así abierto. Y el sol pues la ve toda igual y se blanquea toda al mismo río. Las lluvias no son frecuentes en Fuerteventura, pero si se mojaran los ramones mientras se están secando, se pudriría la hoja y se echaría a perder el material. La palma verde se utilizará para hacer serones, esportones para el trigo, esteras y otras piezas rudas y fuertes. La palma blanca para decorar, hacer sombreros y otros tejidos que no tengan que resistir pesos. Otra parte de la palma que se recoge en verde es el baleo o escoba. Una vez que se han quitado los dátiles o támaras que sirven de alimento para los animales, el baleo se utiliza para fabricar escobas. Esto se desgrana, se coloca así, los colocamos todos juntos y los prensamos en un sitio, por ejemplo así. Y luego le ponemos una piedra, para prensarlo, para que se queden, haciéndolo, cuando ya están verdes, se quedan prensados, se quedan así alargados. Entonces, cuando eso ya está seco, que ya tiene, se cogen unas hojas de palma de estas. Sobre todo las de, la parte de atrás del ramón, que son estas, que son las más alargadas. Entonces, esto se corta la paleta por aquí, para dejarla más o menos decente, para uno barrer las entradas, como antes las casas no eran calles, sino eran callejones. Se barría la calle, antes para los días de la fiesta y eso que venía. El día de la fiesta se barría con esto. Barrer los corrales, para todo esto. Se utiliza esto. Después, cuando ya se rompe esto aquí, se corta por aquí. Se emplea, por ejemplo, para hacer el fondo de la sepa. Le decimos la escoba. Una escoba de dátiles, una escoba de támaras o... Pedro aprovecha la mañana de un día que haya amanecido amoroso, como él dice, cuando haya blandura para deshojar los palmones. Esta más alargada, que es la que se sirve para... Como es más engosta y más alargada, es la que se utiliza luego para coser los serones. El cestero separa las hojas arrancadas en tres grupos distintos, ya que según su anchura, se utilizarán para unos fines distintos. Se utiliza ahora, por ejemplo, para hacer una ampleta de cinco hojas y esto lo utilizamos para hacer escoba. Luego se hace... Esto así. Para hacer la escoba hay que partir esta línea. La punta del palmón, cuyas hojas son muy pequeñas, servirá para la fabricación de otro tipo de escobas. Y ahora el pírgano, que es lo que queda aquí, es el que se abre. Una vez deshojado, el pírgano o vástago del ramón queda libre. Nuestro amigo Pedro convierte este nervio central en dos excelentes fibras para la cestería, el corazón para tejer y las cortezas para los fondos. Las hojas secas de la palma ya están preparadas por paquetes, pero antes de utilizarlas habrá que dividirlas en dos mitades. Esto ahora hay que ponerlo un poco cuando esté amoroso y entonces esto ahora hay que abrirlo. Esto ahora hay que ponerlo y hay que abrirlas todas, porque aquí en cada una hoja de estas hay dos. Para abrir esto hay que estar amoroso, ¿no? En la época, por el amanecer o por la noche cuando hay grandura. O mojarla. Pero la palma cuanto menos besa se moja mejor, porque desde que se moja pierde el color. Los cañaverales ofrecen al cestero otro tipo de fibra vegetal para combinar con la palma en sus trabajos. Pedro corta en verde las cañas más finas, que son las mejores para los cestos. Tras unos días de secado, nuestro amigo el cestero tendrá todo el material necesario para fabricarnos algunos útiles tradicionales en las labores del campo. En un rincón del poblado de Tefía, Pedro y Catalina se han reunido para mostrarnos la técnica de la cestería de palma. Mientras Catalina trenza la empleita, Pedro nos va a hacer un palmito para el domingo de ramos. Aquí estamos haciendo un palmito, un palmito para los días del ramos. Para llevarlo a ver si lo bautiza el cura y ponerlo atrás de la puerta para que nos proteja de las malas personas. Para hacer el palmito, Pedro utiliza la palma blanca, más bella y fina que la verde, previamente humedecida para que no se parta mientras la trenza. Catalina aprendió de su madre este trabajo de cestera y ha decidido trenzar una empleita con siete camales de hoja de palma para moldear el queso. La prohibición por parte de la administración de cortar la palma blanca para su protección ha provocado uno de los mayores problemas para este tipo de cestería tradicional canaria, ya que debe traerse de fuera esta materia prima a un precio elevado que ronda las 2.500 pesetas por kilo. Catalina sigue trenzándola en pleita hasta que tenga la medida deseada. En ese punto procede a cerrar el tejido para que no se deshaga la pieza. Nuestro amigo Pedro ya ha terminado la palma. Ahora solo quedará bendecirla en el domingo de ramos y colocarla en el marco de la puerta para proteger la casa contra las brujas. Ahora sí hay que planchar la validez de la palma unida. Cuando está terminada la empleita, Catalina la plancha con el mazo de madera. Luego repasa con la tijera las puntas sobrantes y la pieza queda dispuesta para moldear el queso en su interior. A según el tamaño del queso. Esta que yo estoy haciendo aquí, es para cuatro kilos. Cuatro kilos de queso tienen aquí. Tomando como base una tira larga de empleita, Catalina va a fabricar una jena, especie de mochila que utilizan los pescadores para llevar los útiles de pesca y el pescado. Puntada tras puntada, con hilo grueso de algodón, nuestra amiga la cestera cose la empleita dándole la forma de recipiente. Esto es una jena para la pesca, para ir a pescar, para tirar el pescado. Y ahora se va uniendo y se forma la jena. Cuando tiene cosidas suficientes vueltas de empleita, Catalina ya puede cerrar el fondo de la jena. Cosiéndolo al fondo, para que no se salga el pescado cuando se lo pone aquí dentro. La jena ha tomado la forma abarquillada. Catalina continúa cosiendo la tira de empleita, pero reduciendo, poco a poco, en cada vuelta, la anchura del recipiente para que se vaya cerrando. Cogen dos puntos en uno, y ya se mata un punto y ya queda menos. Yo ahora tengo por costumbre que estas tres vueltas que le faltan, se lo mato en las tres vueltas. Le quito tres, tres por este lado y tres por este, le quito seis puntos. Mientras esta artesana continúa dando forma a la jena, Pedro prepara las cañas para fabricar un cesto. Primero las pela con el cuchillo y luego las divide en cuatro tiras estrechas. Nuestra amiga la cestera ya ha terminado de coser toda la empleita y hace el doble de la boca de la jena. Está envuelto. Mientras Catalina termina de coser el cuerpo de la jena, Pedro prepara las paletas del baleo. Estas tiras correosas, de las que colgaban los dátiles o tamaras en la palmera, ahora servirán para hacer las partes de las cestas que tienen que soportar más peso, es decir, los fondos y las asas. Y es precisamente el asa lo que le falta a la jena y Catalina la va a fabricar con una soga y una tira de empleita. El asa de la jena, hay que ponerle soga dentro para que no se parta, para que sea más fuerte. Mientras Catalina envuelve la soga con la empleita, Pedro cambia de materia prima. Ahora, con el cuchillo divide el pírgano que es el nervio central de las ramas del palmón. Esto sirve también para hacer la cesta por la parte de fuera. Queda más fuerte, lo que pasa es que como el pírgano tiene posca, se utiliza lo de adentro también. Cuando ya tiene envuelta toda la cuerda, Catalina cierra el asa en forma de aro. Después la cose a la jena, de tal forma que se pueda portar a la espalda en forma de mochila. Nuestro amigo Pedro va a fabricarnos una cesta. El trabajo comienza por trenzar el fondo. Para ella utiliza dos materiales distintos, tiras de baleo y pírgano. Mientras, Catalina trenza pacientemente varios metros de tira con palma blanca. Aquí estoy haciendo las terillas con sombrero. De palma blanca para la palma verde queda feo. Ahora vamos a empezar, porque ahora esto hay que amarrar, hay que subirlo para arriba, vamos a ver si esto coge forma. Para que el cuerpo quede unido a la base de la cesta, Pedro construye el costillar con las prolongaciones de las tiras del fondo y empieza a trenzar las tiras de pírgano. Cuando ya tiene varios metros de tira trenzada, Catalina comienza a coser con ella una espiral para dar la forma inicial al sombrero. Una vez que Pedro tiene bien reforzado con pírgano el tejido del fondo, cambia la materia prima. En el cuerpo de la cesta puede poner perfectamente la caña, menos fuerte que el pírgano, pues su función será más de contención que de soportar pesos. Vuelta a vuelta, Catalina avanza en la forma del sombrero, pero casi está a punto de terminar la copa y empezar el ala. Cuando ya tiene cosidas las vueltas suficientes de tira, empieza a coger la forma del ala del sombrero. Las manos de estos artesanos trabajan sin parar, unas tejiendo el cuerpo de caña de la cesta y otras cosiendo espirales de esterilla. Cuando Catalina termina el ala, comienza a trenzar cuatro hebras de palma blanca para hacer una tira de remate. El piquillo va a donar el sombrero. El piquillo irá al final del ala del sombrero para embellecerlo. Unas veces Catalina remata sus sombreros con una tira de piquillo y en otras los adorna con una cinta cosida. En ocasiones, Pedro se tiene que ayudar con un palo con punta que sirve para separar las fibras, sobre todo cuando la madera está muy seca. Es que esto, ahora va a estar algo bronco, la madera estando amorosita, eso se entra bien para abajo porque está la fuerza de la cesta. Porque la cesta no se le salga esto para arriba. Si se sale esto para arriba se rompe. Llega el momento de meter entre el tejido las tiras sobrantes del costillar para fijar el cierre del cesto. Pero el cestero deja para el final las tiras más largas de pírgano que servirán para elaborar las asas. Trenzando entre sí las dos tiras de los lados, Pedro da forma a las asas, pero para que sean resistentes tendrá que reforzarlas. Ahora vamos a hacer las correas para correares, con pírgano pero con la madera de donde está la hoja, por la parte de donde está la hoja. Aprovechando las vetas de las fibras de pírgano, el cestero prepara unas tiras o correas. A ver si se suaviza un poco, pues esto está bronco, pero no lo creo. Vamos a intentar. Con estas tiras, nuestro amigo el cestero va envolviendo todo el cierre de la cesta, incluyendo también las asas. Pero en este trabajo tiene que hacer bastante fuerza, pues las tiras no están muy correosas. Claro, es que esto está bronco y cuando está bronco, pues no queda... Si estuviera el material de abajo amoroso y el de arriba también, pues se hace más fácil, pero las circunstancias hacen los hechos. Con el repaso de todas las puntas que sobresalen, el artesano da el toque final a su trabajo. Tradicionalmente, en un afán de supervivencia, los majoreros han sabido aprovechar al máximo todos esos elementos que les ha brindado la naturaleza. La palma canaria ha sido una fuente inagotable de materia prima para una cestería tradicional a la que hoy todavía le dan vida expertas manos artesanas. Los maestros Florian Cierre